Bueno, pues vamos a ver una presentación sobre best practices de Django, ¿vale? Vamos a dividir la charla en varios tips, varias pistas, consejos, que en base a mi experiencia considero que son útiles a la hora de desarrollar, a la hora de desplegar y a la hora de expandir las capacidades de Django. Entonces, dice que son 12 trucos, pero en realidad son más y son tres secciones distintas. Antes de nada, me gustaría hacer un poco de encuesta para ver aquí quién ha desarrollado en Django alguna vez. Levantad la mano, ¿vale? ¿Sidios en producción? Vale. ¿En PHP? Fuera. Entonces, lo primero soy yo. Me llamo David Arco, soy de Barcelona. Trabajo en una empresa que se llama Kachum. Soy desarrollador de Python y Django desde hace algo más de cinco años en exclusiva porque me enamoró el lenguaje. Entonces, me gustan los sistemas distribuidos, desarrollo web, bases de datos, seguridad. Esta es Kachum, es la empresa en la que trabajo. Es una startup de Barcelona que se dedica al reconocimiento de imagen y a la realidad aumentada. Si habéis estado en la charla de Computer Vision de antes, bueno, muchas de esas cosas de reconocer patrones, objetos, de hacer tracking, también lo hacemos. Ofrecemos un software as a service con una plataforma en la que envías una imagen desde el móvil mismo, es un post de la imagen y te devolvemos el objeto que se ha reconocido junto a los metadatos de tu lógica, lo que le hayas puesto. ¿Vale? Es muy fácil de usar. Tenemos APIs en Python, SDKs en Mobile y en todo lo que hace falta. Entonces, vamos a empezar hablando de Python. ¿Por qué Python mola? Bueno, a estas alturas creo que ya todos lo sabéis. Os habrán hablado del CEN y del PEP 20 en varias charlas. Yo quería resumir un poco los puntos que considero más importantes. Que bello es mejor que feo, que simple es mejor que complejo, pero aún así complejo es mejor que complicado. Es muy importante que el código sea elegible y los cases especiales no son tan especiales como para romper las normas. Aún así, no tenemos que ser fanáticos y si hay que romper las normas, se rompen. ¿Vale? Y que si una implementación es difícil de explicar, entonces es una mala implementación, porque la implementación tiene que quedar documentada, ser elegible y ser más o menos obvia, entendible. Si no, pues más vale romperlo en trozos más pequeños y explicarlo punto a punto. ¿Y por qué Django? Bueno, pues la definición de Django, Django es un framework de desarrollo web para perfeccionistas con fechas de entrega, que es de desarrollo web, los habéis todos. Perfeccionistas es para la gente que es muy detallista, que estás hasta el último detalle, el último píxel, que quieres tener control de todo lo que pasa en tu plataforma, pero con deadlines. Django está orientado al desarrollo rápido, ágil. ¿Vale? Lo típico que hay que estar esto para tal día y sí, lo queremos hacer muy bien, pero nos va bien usar un framework que todo lo aburrido ya nos lo da hecho. La filosofía de Django es muy interesante, hereda de la de Python, obviamente, pero básicamente se basa en tener componentes desacoplados, en no repetir mucho código, tener menos código, lo típico boilerplate, que tienes como una plantilla y pues eso en Django no hace falta, ya forma parte de las librerías propias de Django. Consistencia entre distintas capas, las variaciones que haces en formularios, en modelos, pues que se defina una sola vez. Ahí tenéis el link a las filosofías. Y que técnicamente tienes un montón de aplicaciones Django, casi todo lo que se hace en web, cualquier cosa nueva que salga, enseguida va a haber librería en Django y si no es en los módulos oficiales, serán los módulos de third parties. Y hay una documentación muy buena, siendo un proyecto basado en Python, pues tiene tradición de documentar muy bien. Una cosa que se me ha olvidado, quiero hacer esta sesión un poco interactiva, entonces como los consejos suelen ir cada uno en una transparencia o en dos, en cualquier momento podéis interrumpir, podéis levantar la mano, entonces tratamos el tema antes de pasar a lo siguiente, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahora? Espero que no. Entonces, el primer consejo, ahora empezamos a desarrollar en Django, ¿vale? Lo primero es tener un entorno de desarrollo. Cuando haces un proyecto tienes dependencias, así que hay que instalar las dependencias. ¿Qué pasa? Que las versiones son distintas, en distintas máquinas, que una versión te la pueden actualizar y esas dependencias necesitas que estén congeladas, que sean las mismas siempre. Entonces, en vez de instalarlas en tu máquina a saco con los paquetes de sistema que se mezclan, que en una máquina será una distribución, en otra será otra, lo que haces es un virtualenv, un entorno virtual. La idea es que para cada proyecto tienes un virtualenv. Ese virtualenv luego lo replicarás exactamente lo mismo en tu máquina, en la de tu compañero, en la de integración, en la de preproducción, en la de producción, en todos los sitios, usarás el mismo set de librerías, las mismas versiones. Además, puedes tener varios proyectos. Tienes el proyecto A, el proyecto B y usan librerías distintas. Usan incluso versiones distintas. Uno usa Python 2, otro Python 3. Dicen alguien que usa Python 3 con Django, yo todavía no lo he visto. Pero es importante poder tenerlos todos a la vez. Es importante que si tienes el servidor de producción, no vas a desplegar una sola aplicación Django. O sea, eso es desperdiciar recursos. Pues puedes tener distintas webs con distintas versiones de todo y no hay problema. Virtualenv permite hacer eso. Mucho más fácil de desplegar, por supuesto. Y hay un script que se llama Virtualenv Wrapper que es una ayuda para crear virtualenv, eliminarlos, gestionarlos. Muy cómodo. Recomiendo usarlo. Entonces, hemos empezado con nuestro virtualenv, lo hemos creado. Ahora vamos a ver las dependencias que hacemos. Usando pip instalamos cualquier paquete Python. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a instalar el paquete de una empresa muy chula, pip install kachum y con esto nuestra aplicación podrá hacer lo que haga este módulo. Entonces, ahora que hemos instalado un paquete nuevo, vamos a guardarlo en un fichero de requisitos para que nuestros compañeros en producción, en el resto de entornos, tengan lo mismo. Es tan sencillo como hacer pip freeze. Eso nos pondrá los paquetes que tenemos instalados en este momento junto a las versiones, lo guardamos en un ficherito. Y ese ficherito luego cuando haya que instalarlo en otro sitio, simplemente pip install y el nombre del fichero. Este fichero, obviamente, es obligatorio meterlo al sistema de control de versiones porque si no es imposible reproducir los entornos. Seguimos desarrollando. Empezamos un proyecto Django y tenemos dudas de cómo organizar nuestro código. La filosofía de Django dice, la nomenclatura oficial es que un proyecto vendría a ser la página web en sí entera y se divide en distintas apps que son librerías, una para cada módulo. Ahora veremos un poco más a fondo, pero la idea es que tendrías tu repositorio de código, la carpeta de documentación, por supuesto, quien no documenta. Y en el proyecto se acostumbra a hacer una carpeta de apps, le puedes poner otro nombre y dentro cada app de tu proyecto. Y luego aparte settings, si tienes otras librerías, otros temas. De esta manera es mucho más cómodo luego cuando estás desde una vista, desde un modelo, donde sea, tener claro que estás importando. Y ahora vamos a ver unos consejillos para las apps. En primer lugar, el nombre de una app debería ser muy conciso, muy preciso y tener muy claro qué hace. Nombres cortos, obvios, si puede ser una sola palabra. Y es mejor hacer muchas apps pequeñas que una app grande. Si tienes una app que está creciendo porque añades más vistas, más modelos, más funcionalidades, llega un momento que es demasiado grande. Esto lo quieres evitar. Se suele decir que si lo que hace una app lo explicas en una frase, es que es un concepto sencillo, está bien. Si tienes que usar más de una frase, entonces mejor lo divides en varias apps. Vamos a por un ejemplo. Pongamos que nuestra página web vende botellas de agua. Tendríamos una app que sería la gestión de los objetos de las botellas. Tendríamos otra que sería el foro, otra el formulario de soporte, otra la parte de billing, de hacer pagos, otra la galería de fotos, yo qué sé, lo que tenga vuestra página. Es mejor tenerlo en apps separadas. Esto facilita muchísimo luego el mantenimiento y también reaprovecharlas. Porque el módulo del foro, vamos, luego lo rehusas en todos los proyectos. Y el contact form ya ni te digo. No reinventar la rueda. Esto es muy importante. En Django Contrib, que vendrían a ser no los módulos que están en el core, sino los que tienen la calidad suficiente como para estar en el código Django, pero no son obligatorios de usar, tiene muchísimos módulos para hacer casi de todo. Decía el contact form, pero es que hay módulos para hacer comentario, no vamos a ponernos a implementar una app de hacer comentarios cuando ya están hechas, lo ha probado mucho más gente, han dedicado más horas y al final los comentarios es lo aburrido. Vamos a centrarnos en las apps para la lógica de nuestra empresa, de nuestro proyecto, para nuestro objetivo. Y si no está ni en core ni en country, pues siempre tenemos las apps de hacer party. Es donde más apps hay. Todo el mundo hace apps, cada proveedor de un servicio, de un SaaS, no sé, hemos dicho un tema de billing, ¿vale? Pues cada proveedor de billing, los Paypal, los Braintree, todos estos, te dan apps en Python o en Django, no hay que reinventar nada. Entonces, ¿qué sería nuestro proyecto sin la configuración? En la configuración suele ser un solo fichero, esa parte no me gusta nada, recomiendo tener muchos ficheros y recomiendo tenerlos guardados. El primer consejo es que múltiples ficheros, uno para cada entorno, tenemos nuestro entorno de desarrollo local, tenemos preproducción, tenemos integración, tenemos producción, cada uno de estos va a estar separado. ¿Por qué? Porque el acceso a la base de datos de producción y el acceso a la base de datos de integración es distinto, no quieres tenerlo mezclado, no quieres tener ifs dentro de un solo fichero de settings. Luego, más que por developer, por cada máquina. Hay un truco muy chulo, que haces ficheros de local settings, haces una carpetita y tienes un fichero con el nombre del hostname de cada máquina. Por ejemplo, si mi máquina es DavidLaptop, pues mi código en el settings dice, a ver, el nombre de esta máquina, el hostname, ¿cuál es? DavidLaptop. Entonces, va a buscar al directorio de settings y dice, vale, pues ahora cojo la configuración de esta máquina. ¿Qué podemos hacer con cosas así? Mi portátil es bastante viejo, bastante poco potente, es una mierda, entonces, la base de datos, en vez de usar un MySQL o un Postgres que iría a rastras, pues uso un SQLite. En cambio, en la máquina que uso en el trabajo, que tiene muchos cores, mucha memoria, pues le digo que lanzo una base de datos entera. Esto en general con cualquier setting. Y es importante que todos los distintos ficheros hereden de uno común, porque así puedes hacer trucos como este. El installed apps es la lista de aplicaciones que está usando tu proyecto. Si han heredado de uno que ya tenía el installed apps definido, entonces esto sería, por ejemplo, en mi entorno local. Aquí estoy diciendo que a las apps que ya había les sumo la del debug toolbar. Es una app muy chula para, de hecho, luego hablaré. Esta solo la quiero en el entorno de desarrollo, no la quiero en producción. Así que solo lo pondría en mi fichero de settings. Y si lo quiero en preproducción para encontrar un book específico, lo pondría solo allí. Y lo más importante casi, tener todo guardado en el sistema de control de versiones. Porque cuando se muere una máquina y se muere bien, se muere del todo, no sabes a qué base de datos se estaba apuntando, no sabes a qué servidor de cola se estaba apuntando. Eso es un infierno. Necesitas tenerlo, porque así comparas enseguida a los distintos ficheros y ves que puede fallar. Entonces, MTV. Django lo llaman Framework MTV, Model Template y View. Es como el modelo vista controlador, pero un poco con su propia nomenclatura. Modelos es donde se define la lógica, son las tablas de la base de datos, son las acciones que puede hacer cada uno de nuestros objetos. Las plantillas son HTML, puedes poner cualquier cosa, pero la plantilla es la capa de presentación. Y luego la vista, en realidad sería el controlador, es quien va a la base de datos a coger lo que tenga que coger, coge los datos que queramos y se lo pasa a la plantilla. Es un poco la que hace la lógica. En nuestra aplicación de Django tenemos un fichero con URLs, varios ficheros, uno por cada app, que dice la URL con una expresión regular, qué vista va a llamar y luego ya la vista se encarga de llamar al modelo que tiene que poner el toque y poner la plantilla que queramos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante tener modelos gordos y vistas finas, ¿vale? De cara a que el código sea más mantenible, más fácil de usar y que nos den menos dolores de cabeza. Toda la lógica específica de nuestra aplicación, bueno, toda la lógica en general debería ir dentro de los modelos y formularios, signals, que eso está más relacionado con el modelo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una vista y estás llamando, por ejemplo, a crear un objeto, a borrar un objeto con unas precondiciones, con unas variaciones, si luego desde otra vista tienes que hacer lo mismo, ¿qué vas a hacer? ¿Copiar y pegar? ¿O vas a volver a hacer código? ¿O te vas a olvidar y lo vas a hacer mal? En cambio, si la lógica específica de todo lo que tienes que hacer cuando se crea un objeto lo has definido dentro del models, entonces da igual desde qué vista lo estés llamando. Da igual, si no lo llamas desde una vista y lo estás llamando desde un management command, te da lo mismo. ¿Lo llamas desde la consola? Lo mismo. Entonces, a veces es importante o sobreescribir los métodos de save, create, delete, o si no, ir enganchando signals para la lógica, pero que siempre todo lo que es lo más complicado, la lógica, esté en los ficheros de models. Las vistas deberían ser lo más ligero posible, ¿vale? Simplemente coger unos datos, pasarlos y ya está. Porque si metes mucha lógica en las vistas, te acaba mordiendo. A la que tienes una llamada de una API y te has olvidado de hacer lo que hiciste en la vista, ya la has cagao. Aquí esto es un buen ejemplo, bueno, era un buen ejemplo porque ahora con las últimas, con la versión 1.6 de Django lo han liado un poco, pero tú miras el modelo de user del módulo out de Django y básicamente te definen un user y luego te definen, aparte de los campos, todas las acciones que puedes hacer con ese user. Y el ejemplo clarísimo es resetear un password. Si la función de resetear un password la tienes definida en una vista que se llama resetear password, eso no es reaprovechable. En cambio, el modelo user tiene una función que es resetear password y eso lo puedes llamar desde cualquier lado, no tienes por qué hacerlo desde una vista, o sea, desde, sí, desde una vista, lo puedes hacer desde cualquier sitio. Entonces, para que quede claro, os recomiendo mirarlo. Así que tenemos por una parte los modelos gordos, tenemos las vistas delgadas y tenemos, vale, esto es lo que acabo de explicar, es mucho más mantenible, es más fácil de testear, ya que si tienes la lógica en los modelos, las propias llamadas que haces a ese modelo, resetear password, es mucho más fácil testear. Si lo tienes en una vista ya estás complicando. Puedes reusar la lógica y el código se vuelve mucho más claro y más autodocumentado. Si estás definiendo, tienes en nuestra aplicación, en nuestra página que hemos dicho que vamos a vender botellas de agua por internet, si cada llamada al modelo de la botella, yo que sé, pedir más botellas a fábricas, hacer un thumbnail nuevo de la botella, todo esto lo tienes en el fichero de models, es mucho más fácil testearlo y se entiende mejor qué es la botella en sí cuando ves todas las funciones, lo que hacen. Así que modelos gordos, vistas delgadas y plantillas estúpidas. La plantilla es la capa de presentación y si algo está prohibido en este mundo, es meter lógica en la capa de presentación. Eso que hace la gente de PHP, de meter sentencias SQL en... no, prohibido. Las plantillas deberían tener el mínimo código de lógica posible, ¿vale? Django tiene mecanismos para hacer filtros, para hacer template tags, pero definidos aparte, entonces esos los puedes llamar. Pero la lógica siempre fuera de nada que se llame .html. Entonces, hay gente que se queja de esto, porque dicen que, vale, sí, yo soy un hacker pro y yo quiero meter toda la lógica que me dé la gana en la plantilla, Django no me deja, ¿qué hago? Las plantillas de Django ya diseñaron el sistema así para que no puedas meter código Python a saco para que tengas que hacerlo más o menos bien, ¿vale? La lógica es que en la empresa pues tendrás perfiles especializados y que quien diseñe las plantillas no tiene por qué ser un programador, puede ser un diseñador, aquí está diciendo que los diseñadores no saben programar, pero bueno, la idea es que va separado. Si aún así quieres hacerlo, bueno, puedes usar Jinja o puedes usar el sistema de plantillas que quieras para hacer las plantillas con toda la lógica que quieras, todas las works practices que te dé la gana. Eso sí, se recomienda que si en una, lo típico es que tienes una vista súper específica con una plantilla súper específica y ahí tienes que hacer la guarrada padre. Se recomienda que solo uses Jinja o lo que tengas que usar en esa, ¿vale? El resto, déjalo porque así el resto van a ser más fáciles de mantener. Si el 90% de las plantillas son mantenibles y el 10% son más peligrosas, pues mejor. Y lo que también se suele criticar muy a menudo es que Django genera un HTML muy feo. Es verdad, te mete muchos intros, espacios en blanco, ¿por qué? Porque el sistema de plantillas está pensado para que lo lean personas. Luego, el HTML que genera lo va a leer una máquina, ¿vale? Lo que quieres es que las plantillas en sí sean mantenibles. Las máquinas no les importa ver HTML bonito y feo mientras valide. De hecho, no hace falta ni que valide, ¿vale? Pero las personas sí y hay que pensar en que va a leer después nuestra plantilla que se entere de algo. ¿De cara al tiempo de carga? ¿Perdón? ¿De cara al tiempo de carga? No, no debería afectar. ¿Cuanto más gana que tiene HTML? A lo mejor el HTML no te da 10 millones. Vale, en ese caso le añadirías un middleware que le dirías que la plantilla que sale, pues que te la comprima, que te la ponga con Gzip, que elimine los espacios en blanco, que los obfusque, lo que te dé la gana. O sea, si es un requisito lo haces. Pero la idea es que a la hora de programar tú veas algo bonito. ¿Tú haces alguna librería para ello? ¿Cómo? ¿Alguna librería para ello? No he usado nunca, pero me parece que hay alguna en los módulos principales para Gzip seguro y para eliminar espacios en blanco y esto también, pero ahora no te sé decir cómo se llama. Pero bueno, que no tiene mucho truco, es un fichero con muchos intros, pues eliminar todos los que puedas. Entonces, hemos visto la parte de desarrollo, cómo empezamos a desarrollar, cómo vamos haciendo nuestro proyectillo. Ahora vamos a ver cómo desplegar. Estos son recomendaciones, si alguno tiene una configuración distinta, perfecto. Yo digo lo que a mí me ha funcionado mejor, me ha dado menos problemas y sobre todo me ha tardado menos tiempo. Como servidor web, ¿alguien usa Apache? Lo siento por vosotros. Apache es un coñazo con Python, supongo que lo habréis visto. Desplegar un Nginx es muy sencillo. Nginx está mucho más especializado de Apache. No iba a hablar mal de Apache, pero ya que estamos, Apache como intenta hacer de todo, claro, hace de todo, pero ya no lo hace bien. En Nginx hace menos cosas y las hace mejor. Es más fácil de configurar porque al no hacer tantas cosas no tienes que configurar tanto y suele dar mucho mejor rendimiento. Entonces, lo que suelen desplegar los proyectos típicos de Django y hablo tipo Instagram, Pinterest, los de Mozilla, todos estos proyectos suelen usar el stack este, ¿vale? En Nginx con Goonicorn, a la que buscas en Google, sale en las configuraciones típicas, no te tienes que pelear mucho. Supervisor, está muy bien. Supervisor es el del pulpo. Es el del pulpo, qué bueno. Es un sistema que te mira los PIDs de cada proceso y si un PID se ha muerto, lo vuelve a lanzar. Tú lo configuras y le dices, oye, quiero tener cuatro Goonicorns con Django corriendo. Quiero tener este otro demonio. Quiero tener dos threads de Celery. Quiero tener... ¿Qué diferencia tiene con el Moni? No sé, no lo sé. No lo he usado. Yo he usado esto porque es lo más sencillo, ¿vale? El otro seguro que también lo... Me suena que también lo hace. Simplemente yo es que soy muy vago, entonces intento hacer lo que hace todo el mundo porque así si hay algún problema, pues alguien ya se lo ha encontrado y ya lo ha solucionado. Como digo, se pueden hacer otras configuraciones. Yo sugiero aquí la que me ha funcionado, que desde que lo desplegué no ha habido que tocar mucho. Entonces, es muy útil porque lo puedes configurar para que si se te ha muerto un proceso, yo qué sé, ha habido un error súper crítico que no te lo ha capturado nada, aparte de reiniciarlo le dices, oye, envíame un email y sabes que te vas a recibir un email diciendo, este proceso ha muerto a tal hora y ya te apañas para encontrar qué ha pasado. Y bueno, básicamente se asegura que lo vas a mantener vivo. De servidor estático, aquí cada uno lo que quiera. En Ginks ya va bien y si tienes mucho más tráfico, está claro que hay un CDN. O si te lo quieres montar con un varnish o con algo más ligero, lo que a tu gusto. Yo los ficheros que son tipo CDN, pues los suelo subir a una CDN y ya está, no pierdo mucho tiempo. Como en Ginks ya lo tenemos desplegado, pues así reaprovechamos una tecnología. Esto también es un buen truco, intentar no desplegar todos los servicios que son guays del momento, especializados para cada cosa. Cada servicio que te ahorra son menos problemas. Si puedes usar en Ginks para estáticos también, pues eso que ya tienes hecho. Ahora vamos a ver unas cuantas herramientas de third parties que también te facilitan mucho la vida. La primera es Fabric. Fabric es una herramienta que básicamente hace SSH a máquinas, ejecuta comandos, sube ficheros, copia configuraciones, hace todo el tipo de cosas que harías a mano yendo máquina por máquina, actualizando configuraciones y tal. Se suele usar para automatizar despliegues, para hacer migraciones, ejecutar los management commands de Django, para monitorizar según qué temas. La idea es que tienes un script, ejecutas Fab y el nombre del script y los parámetros que quieras y te lo ejecuta. Es muy útil porque te ahorras, bueno, a la que tienes cinco máquinas y hay que ir a cada máquina a esto, prohibido, necesitas automatizar. Entonces, por ejemplo, no sé, sería mejor con herramientas tipo Chef, por ejemplo, o algo que te configura las máquinas y todo eso. Pero yo de momento lo que me he encontrado para el número de máquinas que uso y el tipo de cosas que tengo que hacer, Fabric va muy bien. La gran ventaja es que es código Python, entonces se integra muy fácilmente, ya que estás usando Python y Django, pues es un módulo más. ¿Vale? Y aquí hay una palabra que debería llamar atención, migraciones. Vas a hacer una migración desde una llamada, desde un SSH, uff, qué problemón. Pues vamos a ver una herramienta que se llama South, que es una herramienta para hacer migraciones de base de datos. Tú en Django tienes tu modelo, has definido cada atributo, luego eso es lo que se va a meter en la base de datos, pero cuando tienes que actualizar a una versión nueva, tal vez has añadido un campo, tal vez has cambiado un campo por otro, antes era booleán, ahora es un entero, lo que se te ocurra. Tienes valores por defecto distintos. South es una herramienta que básicamente te coge la versión antigua del model y la versión nueva, las compara y genera el solo, le dices si es automático, lo puedes hacer manual también, te genera un fichero que tiene cómo migrar hacia adelante, cómo migrar hacia atrás para cuando lo hemos hecho mal y hay que revertir corriendo y luego tiene como un snapshot de lo que sería el modelo en ese momento en el formato que él entiende, ¿vale? Es código Python normal. Entonces te genera el fichero en una carpeta de migraciones, haces manage.py migrate, te lo mira al solo, te dejas de dolores de cabeza y depende del tipo de migración que hayas hecho, hay migraciones del esquema de la base de datos, hay migraciones de datos, puedes coger ese fichero y le metes mano y haces la cosa específica que querías que hiciese. Te vas a la función del forward o a la del backward y ahí aplicas. Cuando es una migración que tienes que añadir datos por defecto que has cogido de otra colección, es mucho más fácil hacerlo así, te pones en Python, haces lo que tengas que hacer y eso te lo migra fantásticamente. Y para acceder hacia atrás también va muy bien, quieres probar una versión antigua o has tenido un problema, tienes que volver también. Y es obligatorio usarlo, porque te ahorras desastres. Lo típico que es que has hecho un cambio nuevo, que era muy pequeñito, solo era un campo nuevo, lo voy a generar a mano y lo haces en tu máquina y luego despliegas en pre y te lo has olvidado, luego lo haces en pre, luego despliegas en pro, también te has olvidado. No, que lo haga el código, que así cuando despliegas migra y un problema menos. En la última versión de Python, o sea de Django, en la 1.6, lo que han hecho es un sistema de migración que imita un poco a South, no es tan completo y no lo he probado, no puedo recomendarlo, pero que la idea es que si no a la siguiente versión, a la otra ya seguro, algo idéntico a South estaría dentro de Django. Cuando le dijeron al que implementó South si estaba dispuesto a meterlo en el código, en el country de Django, dijo que él todavía no lo veía maduro. Lo está usando todo el mundo en los grandes despliegues, en los pequeños despliegues, en todas partes. Pero dijo que ciertas cosas del API y de la interfaz estaba pensando como hacerlo un poquito más elegante. Pero vamos, que es una herramienta probadísima y que es que si no la usas te vas a acordar de mí. Sí, a mano. La migración es un ficherito que se va a meter, tienes la carpeta migrations y te pondrá 001, añadir, no, migración inicial, 002, añade el campo no sé qué, 003, el campo tal, lo borra, 004. Entonces, eso está en el directorio migrations. Cuando es ese código que va al repositorio, cuando eso lo despliegas, ejecutas el comando. Con el syncDB me parece que ya lo ejecuta, no, mentira, tienes que ejecutar manage.py migrate. Lo ejecutas con fabric, que se ejecute solo lo que te dé la gana. Ejecutas eso y ya se va a migrar. Como lo hace en la base de datos y lo hace muy bien, aunque tengas 10 instancias, una vez haces el migrate, solo lo va a hacer la primera. Las otras instancias ya saben, el internamente en la base de datos, ya le ha puesto en qué versión está y las versiones son números. Estoy en la versión 1, 2, 3 o 4 o tantas como ficheros tengas. Y él ya sabe en qué versión está. Así que el primero te va a migrar y las otras máquinas ya no. Es muy potente y a la vez es fácil de usar porque simplemente con las migraciones el esquema migration auto, luego le pones un nombre más bonito para que mañana te acuerdes de lo que hiciste y ya está. ¿Necesitas otro esquema nuevo o terminas todo el mismo? ¿Cómo? A ver, la idea es que tú tienes tu models, eso es lo que hay en la última versión, ahora haces un cambio, borras una línea del objeto y entonces ejecutas el script. El script como en la última migración tenía el estado de la base de datos y el estado final, compara lo que tienes en el models con lo que tenía en la última migración y dice a ver, este campo falta o este cambio ha cambiado de tipo. Ahora hay que hacer un text, antes era un char, lo que tenga que hacer. Entonces, en la nueva migración te pones solo esa y va a tener el snapshot de lo que tienes ahora en el models. ¿Vale? Puedes hacer varias y por lógica te es más sencillo, pues borro un campo, luego lo añado, puedes organizártelo como quieras. ¿He respondido a la pregunta? Entonces, esta herramienta es muy chula también. Celery es un sistema de tasks asíncronas, él está escuchando una cola, por esa cola tú le envías trabajos y cuando lo recibe los va haciendo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Tenemos otra vez nuestra super empresa, nuestra startup que vende las botellas de agua y nuestros clientes han comprado muchas botellas de agua, que original, y tenemos que emitir facturas en un PDF, meterlas por zip, enviarlas por email y por fax, yo que sé. Y eso no lo queremos hacer sincronamente, no queremos que cuando el usuario le da el botón del checkout, espera, que ahora me pongo a generar un CSV, un PDF, un no sé qué, un no sé cuánto, eso tarda. ¿Vale? Normalmente los procesos que tardan son por dos tipos, o por entrada-salida o por CPU. Cosas como ir a buscar algo a internet y bajártelo, eso sería entrada-salida. Cosas como hacer una query a la base de datos que tarde mucho porque haces muchos joints o lo que sea, eso sería entrada-salida. Cosas como generar thumbnails, cosas como comprimir, eso sería CPU. Entonces, la idea es que cuando le han dado al botón, tú envías un mensaje a una cola, a la cola de Celerid, lo haces con la interfaz, no hace falta enviar mensajes a mano. Y le dices, añádame un task que se llama generar factura para la botella de ID número 25. Entonces, ese task que has definido en el mismo código Django de generar factura, pues dirá, cojo el precio, cojo el descuento, cojo el usuario, lo que le hayas dicho y te generará el PDF si es lo que te dé la gana. Cuando esté acabado, ya tienes que pensar en eso como lo notificas. Igual, lo metes en la base de datos, guardas el objeto, creas el, yo que sé, guardas en S3 el fichero, creas un objeto en la base de datos con los datos de esta factura y se lo envías al usuario por email, por ejemplo. Estas cosas que pueden tardar, la idea es que hay que hacerlo asíncrono. Esto te ayuda a escalar. Si no haces esto, no escalas, porque si cada vez que clica en un botón hay que hacer tareas pesadas, tu web no va a aguantar. Lo hace en workers, puedes tener tantos workers como quieras. Aquí es que depende de tu aplicación. Si vas a tener que hacer computaciones muy intensivas, imaginemos que tienes imágenes, que tienes que empezar a hacer 10 thumbnails, pues eso quieres que se haga en muchas máquinas aparte. Pones las máquinas que quieras y cuando acaben habrán acabado. No te tienes que preocupar. Puedes tener tasks que dices, no pasa nada aunque se envíe mañana. Bueno, le puedes poner prioridades. Lo que había dicho de CPU o de entrada-salida, ¿vale? Los casos típicos, otros casos típicos. Cada vez que compran tienes que hacer un post a no sé dónde. Pues eso también lo haces asíncrono, porque así no le tarda. Porque si no, si por cada llamadita le empiezas a sumar un segundo en segundo en segundo, el usuario se muere de asco esperando, le va a volver a dar a reenviar y entonces empieza la diversión. Y este truquito es bastante chulo. Redis, o sea, Celery necesita una cola de mensajes, ¿vale? Hay muchas colas de mensajes. La que más se suele usar es RabbitMQ, es una cola muy completa, muy buena. Pero con Redis también te funciona. Redis simplemente una cola. Y Redis, ahora lo vamos a ver, te hace más cosas aparte de esto. Entonces, yo lo que recomendaría es que si tenéis unas necesidades pequeñitas, que en el fondo la mayoría de casos de uso tienes unas necesidades pequeñas, no estás generando 10.000 facturas por segundo, pues puedes probar de usar Redis. Tiene la ventaja de que consume mucho menos, lo puedes tener en la misma máquina ahí apartado a un ladito, no necesitas tanta configuración como Rabbit que tiene más cosas, ¿vale? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Para la región de las tareas de Celery, de usar flowers o igual también de flowers. ¿Cómo? El flower en inglés. Ah, pues no lo sé. Tiene un worker que se está ejecutando y tal como recibe mensajes los va ejecutando, te va logueando lo que hace. Sí, pero digo, si le dan una gran tarea, ¿hay una parte de administración que usa un Django o nada? Es que eso lo tienes que configurar tú, él por defecto no lo hace. Pues vamos a ver Redis. Redis viene a ser una base de datos, de estructuras de datos, a veces lo llaman NoSQL, a veces lo llaman Memcache, Redis hace muchas cosas, me encanta Redis. ¿Quién ha usado Redis? Que levante la mano, por favor. Vale, pues que os voy a explicar. Redis tiene muchas ventajas de cara cuando estás desarrollando la típica aplicación web, porque tienes muchos casos de uso que sin Redis serían complicados, que simplemente por tener un servidor ahí le puedes ir mandando que haga cosillas, ¿vale? Lo que son datos efémeros, las sesiones. Si estás guardando las sesiones en la base de datos, que es lo normal, lo que haces por defecto, cada vez que un usuario hace una request, estás siguiendo la base de datos, estás empezando a comprobar cosas, dices vale, y ahora le vuelve al usuario, ya estás haciendo un hit a la base de datos. Cuando queremos optimizar, cuando queremos que escale, cuantos menos hits, mejor, ¿vale? Y va a ser más rápido para el usuario. Entonces, si estos datos los tienes en memoria, en Redis, ya está, te ha solucionado el problema de hacer un hit a la base de datos. Así que todo lo que sean datos efémeros los puedes tener en Redis, en memoria, ¿vale? Aparte, Redis te deja guardar a disco, ¿vale? Pero es que si los tienes para que vayan caducando, si se caduca una sesión no pasa nada. Simplemente el usuario va a tener que volver a hacer login. Lo importante es que si en una sesión típica de navegación hace, yo que sé, 200 queries, pues que no hagas 200 hits a la base de datos, que no hacen falta. Como caché general, Redis implementa un API compatible con la de Memcaché, así que esto es muy fácil. Tienes el Memcaché, pones un Redis, tiras el Memcaché a la basura, cambias la configuración y ya está, ¿vale? Cálculos a tiempo real. Este es muy chulo. Lo típico que tiene, yo que sé, la noticia de nuestra botella, cuántos, cuánta gente ha entrado a verla, ¿no? Que va sumando más uno, más uno, más uno. Sistemas estadísticas. Esto, si hay que estar rascando la base de datos cada vez, no escala, porque además son escrituras, es peor todavía. En cambio, lo coges y lo guardas en una estructura que tienes ahí guardadita en Redis, dices, la botella de ID en 25 lo han visto 1250 personas. Otro, otro. Eso está en memoria. Ahí no tienes que estar escribiendo a disco en la base de datos cada vez, mucho más rápido. Para monitorizar también se usa muchísimo. Para monitorizar es fantástico. Si el estado de tu plataforma, en vez de tener que ir a los componentes y preguntarle, cada componente te lo ha guardado en Redis y simplemente lo que haces desde tu vista es pedirle al Redis, oye, ¿esta sección cuánta gente ha accedido? O yo que sé, ¿cuántos? Un ejemplo con el agua. ¿Cuántos camiones tenemos repartiendo? Bueno, los camiones no son ordenadores, pero ¿cuántos componentes de tal tipo tenemos sirviendo esto? Esto va muy bien para monitorizar. Todo lo que sea ahorrarte la base de datos va de coña. Hacer throttling. Esto sería la típica API que mucha gente le está dando caña, está pillando datos. Te dicen, vale, hay que hacer un throttling que solo pueden hacer 10 peticiones por segundo, o 100 por minuto, o 1000 a la hora. Ya te han fastidiado, porque cuando llega cada petición tienes que escribir en la base de datos, actualizar el número. Estamos hablando de 10 por segundo, 10 escrituras por segundo en la base de datos, o sea, horroroso. Lo quieres hacer en memoria. Y sí, todo esto se puede hacer de otras maneras, pero es que con Redis te lo hace el solo. No tienes ese handicap de tener que ir a disco. Le vas añadiendo, le vas diciendo que incremente, le puedes decir que expire para el throttling, lo típico que es que se caduque el van al cabo de unas horas o de unos minutos o segundos, pues automáticamente tú le dices que esa clave expira en un minuto, entonces tienes al usuario ese castigado durante un minuto y ya está. No te tienes que preocupar de estar accediendo a la base de datos. Los mensajes. Los mensajes también son muy interesantes, porque hoy en día se usan cada vez más para aplicaciones distribuidas, para comunicarte de un componente a otro, o bien para el Celery, como hemos visto, mandas una task, en el fondo es un mensaje. Mensajes ofrece dos modos de enviar mensajes. El primero son los canales, que vendría a ser como el típico canal de IRC, que tú te conectas y todo lo que se envía lo recibes. Y todo lo que envías lo reciben todos los demás. Eso se llama PubSub, Publish, Subscribe. Y se usa muchísimo en muchos tipos de las APIs de Twitter, por ejemplo, para que te lo vayan enviando todo a tiempo real. Pues esto con canales tienes una implementación súper sencilla, súper ligera. Listas. Las listas son, bueno, son listas normales, que vas metiendo datos, vas sacando datos, vale Push y Pop, lo de toda la vida, y tiene una cosa muy chula, que es el VL Pop, VL de Blocking. Entonces, tú le estás diciendo, accedo a esta lista, hazme un Pop, pero si no hay nada, me bloqueas la conexión y en cuanto hay algo me avisa. De manera que tienes otro componente, que su resultado de su acción, el que hace un PDF, por ejemplo, cuando acaba, pasa ese mensaje a esa lista, tienes varios componentes que van a leer ese mensaje, pero solo uno lo cogerá, el que hace el Pop primero. Y te sirve de notificación, es como un callback al final. Entonces, esto se usa para sistemas, tienes 10 máquinas arriba, 10 abajo, y quieres que una de ellas envíe y que solo lo ejecute una, ¿vale? Pues lo usarías así. Si quieres que ejecuten todas, entonces lo harías con un channel, ¿vale? Y la última funcionalidad esta, hay más funcionalidades, esto es porque no me caben más. Índices, filtros, la típica página que tienes, yo que sé, un listado de noticias, de botellas de agua, y los quieres ordenar en base a distintos parámetros. En base al usuario que lo está viendo, en base a su historial, en base a todo este tipo de cosas. A la que tienes que empezar a hacer queries a las bases de datos con varios joins. Que yo no sé qué manía tiene la gente de hacer joins, pero me explicaron el otro día varias personas que hacen 8 joins en aplicaciones en producción. La gente está fatal. Con eso te ahorras, tener que hacer eso. Sí, porque te montas en, dices que cada vez que haces una escritora en la base de datos, pues actualizas el orden en Redis. Tienes una lista con el orden, y tienes un montón de funciones que le dices, dame, yo que sé, tienes 25.000 en esa lista, dame los 50 primeros. Ya tienes paginación montada y ya no tienes que hacer nada. No tienes que hacer escrituras, lecturas a base de datos, y si lo tienes desnormalizado, mejor. Porque así para cada, la típica página de noticias que dependiese, esto lo hacen en Reddit, por ejemplo. Depende de lo que haya visto el usuario, depende a qué está suscrito, depende de las últimas noticias que han llegado, depende si está por categoría, por tag, pues tienes una para cada cosa. Vale, y lo puedes ordenar muy rápidamente. Para esto se suelen usar los sets. Bueno, parece que está hablando de Redis más que de Django, así que vamos a pasar a la siguiente. Sentry, Sentry es muy útil. Sentry es una plataforma externa, no va dentro de Django, vale, lo tienes que desplegar aparte. Pero también lo he metido aquí. Esto funciona para, tú le dices a los loggers de Python o de Django, o bueno, también tiene bindings para otros lenguajes. Los que usan PHP, pues también lo pueden usar. Tú le dices que los logs de error se van a enviar a este servicio, vale, viene a ser un servicio externo. Entonces, cuando hay un error, se captura la excepción, le pide los datos que hay en el traceback, coge datos que estén en la request de HTTP, por ejemplo, el usuario que lo ha enviado, si es un get, si es un post, las cookies, y se lo envía a el servidor Sentry. Ese servidor lo guarda, agrega los datos y nos los va a mostrar de una forma visual. Así todo bonito con el traceback, que haces clic y se despliega, puedes ver el contenido de cada variable. Esto es súper útil a la hora de ver dónde lo has hecho mal y dónde está el bug, vale. Como te agrega, puedes ver, por ejemplo, a ver, tengo todos estos bugs, ¿cuál ha afectado a más usuarios? Este ha afectado a uno, este ha afectado a diez. Iré primero a ese bug. O puedes decir, a ver, ¿qué navegador están usando? Porque eso te viene en la petición. Pues esto afecta solo a los que usan Chrome. Hostia, pues ya es una pista. Entonces, es muy, muy fácil de configurar, porque como usa el logger, pones un setting y añades una cosa al logger y ya está. Te facilita mucho cuando ha habido el problema encontrar qué ha pasado y desplegarlo, es muy sencillo, es un proyecto Django, que te lo bajas y lo despliegas, o si no, lo ofrecen como software as a service, los mismos que han hecho Sentry. En la página getSentry.com te lo ofrecen, pues lo pagas y les puedes ir enviando datos. He usado las dos opciones y la verdad las dos van bien, ¿vale? Esto es muy útil, porque si estás bloqueando los errores en los ficheros de log, que luego tienes que ir a todas las máquinas a agregarlos y eso te vuelves loco. El traceback que tienes en el fichero de log, con suerte no es una sola línea, es horroroso. Cuando lo tienes todo agregadito por fecha, saber cuándo es la última vez que ha pasado, lo marcas como resuelto, te lo integras con tu sistema de tickets y le dices, a partir de esto créame un ticket en GitHub o en Jira o en lo que uses. Esto va muy bien. Y hemos tenido errores, vamos a devuar, vamos a ver dónde estaba. Aquí recomiendo tres pequeñas herramientas. Y Python. Y Python, ¿conocéis lo que es IPython? Es como el intérprete Python normal, pero con una I delante y esa I le da superpoderes. Te da el autocompletado, puedes ver el docstring muy fácilmente, te da un montón de fitos. Puedes ejecutar comandos de shell, cdpacki, ls, puedes ver lo que hay. Y básicamente es la shell de Python o Nesteroids. Pones un comando, le pones el interrogante detrás y te va a explicar los parámetros que le tienes que enviar, te va a poner el docstring. Si pones esos interrogantes, creo que te pone hasta el código fuente. En fin, vale la pena gastar un poquito de tiempo porque aparte desarrollas más rápido. Cuando puedes ir probando, a ver esta API que hace, no te miras ni la documentación, vas al API, tabulador, completa, a ver las funciones, esta parece pinta que hace lo que yo quiero. Mira la documentación, súper chulo. Y el shell de Django ya lo lleva por defecto. Detecta si tienes cpython instalado en el sistema y el shell normal ya te lo tiene. La siguiente herramienta es IPDB, que también es como el pdb normal, pero con una i delante, que también le da superpoderes, te lo hace más bonito, con colorines, con autocompletado. Y aquí lo que hace el 90% de la gente es tener esto en una macro que le das a un botón y sale. Con esto tú has tenido un problema en tu código, lo estás ejecutando en local, no acabas de entender qué pasa. Importas IPDB, obviamente, y haces un set trace, entonces, tal como lo está ejecutando, cuando lo ejecutes va a parar justo ahí. Vas a tener una shell de Python, como si hubieses ejecutado todo en la shell a mano, parada justo ahí, puedes consultar todo lo que se estaba ejecutando, todas las variables, las funciones, puedes seguir ejecutando, en fin. Es para hacerte un snapshot, pero de verdad, y seguir ejecutando cosas a ver cómo lo rompes y cómo encuentras el back. Y, finalmente, la tercera herramienta es el Django Debug Toolbar, que he comentado al principio. Esta es una herramienta muy chula también, es una aplicación de Django, que la instalas y te pone un pequeñito toolbar, escondido a la derecha, creo que lo tienen ahora. Le puedes añadir plugins para que te muestre más cosas, pero básicamente lo más importante para mí son las queries de la base de datos. Te muestra qué plantillas estás cargando, te muestra datos del navegador, del user agent, te muestra un poco, como tiene un montón de plugins, le puedes hacer que te muestre lo que quiere, puedes extenderlo, muy poderoso. Para mí lo más importante es la performance de la base de datos, porque te dice, esta vista que acabas de ver se han usado 87 queries de lectura y vente de escritura, y dices, vale, la tiro a la basura y empiezo la vista de nuevo, porque esto no hay quien lo mantenga. Entonces te sirve para detectar cuáles son las plantillas, las vistas, que están rindiendo peor y que te están haciendo más llamadas a la base de datos. Lo normal sería que estás debugando, ves esto, empiezas a mirar que es todo lo que se está llamando, y ya piensas en cachear, en simplificar el código, o en cambiar la base de datos por Redis y hacerlo en memoria. Te sirve también para la típica vista que está heredando una plantilla, que hereda de otra, que incluye otra y tal y cual, y al final no sabes dónde está llamando, qué fichero está usando, pues también te pone todo el histórico, muy práctico. Entonces, vamos a resumir un poco lo que hemos visto. No habéis preguntado mucho, entiendo que nadie ha entendido nada. Y para mí son dos conclusiones principales. Lo primero es seguir la filosofía de Django y de Python, siempre que sea posible, porque gente que son más inteligentes que nosotros ya lo han hecho así, y porque si sigues el estilo, los demás, que son menos listos que tú, lo van a entender, y porque a la hora de mantener, cuando veas el código, el otro, vas a entender lo que hace. Todo esto está pensado para trabajar en equipo. Que el típico cowboy solitario, PHP otra vez, que ha hecho todo lo que le ha dado la gana, como ha creído, que ha metido el código en las plantillas. Bueno, pues la idea es que si seguimos la filosofía esta de Django y de Python, pues vamos a tenerlo todo ordenadito. Vamos a tener separado por modelo, vista y plantilla, y cada cosa va a estar en su sitio. Cuando sea posible, porque no se trata de ser fanáticos. Las reglas a veces hay que romperlas. Si ayuda a que se entienda mejor, o es un caso específico de rendimiento, o tienes un buen motivo, pues te lo puedes saltar. Pero tener claro que el 90% del código, el 90% de los sitios, debería ser lo más fácil posible. Para eso usamos frameworks. El trabajo aburrido, repetitivo, que nos lo haga el Django, el Python, o una librería de otro. Nosotros vamos al jugo, a la lógica de nuestra empresa, a lo que nos interesa. Y el segundo punto es que estamos sobre hombros de gigantes. Es mucho, ayuda mucho al desarrollo basarte en frameworks tan grandes que tienen de todo, que continuamente mañana te sacan una nueva versión del API de Twitter, y sabéis que al cabo de un par de días ya va a haber alguna implementación, si no es Twitter quien publica una app de Django para acceder. Entonces, no hace falta que estés manteniendo todos los proyectos, cada cosa, cada pequeña feature que usas, porque entonces se te acaba el tiempo. Tú céntrate en la lógica de tu negocio, o de tu página, de lo que te interese, en tu objetivo, y apóyate en los hombros de gigantes. El típico error del Not Invented Here, este código que me dan aquí en internet, no lo he escrito yo, vamos a hacerlo nosotros en la empresa, que aquí es mejor. O esto lo han hecho unos de otro país, vamos a hacerlo nosotros en nuestro idioma. Pues no, eso es un error muy típico, y que perjudica mucho. Así que seguimos la filosofía, nos apoyamos en lo que ya nos dan, y nos centramos en nuestro interés. Muchas gracias por haber atendido. La presentación está colgada en Slideshare, ahora la tuitaré, podéis consultarla allí. Los links se pueden clicar y te los abre. La idea es que a partir de esto, los temas que os hayan interesado, pues podáis documentaros más. Y si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues ahora lo que queráis. Si he dicho muchas tonterías, me lanzáis un zapato. Si hay algún tema que no ha quedado claro, pues lo comentamos. ¿Preguntas? A ver, yo ahora mismo para cualquier proyecto pequeño o mediano, con Redis te va de sobra. Pero, si tienes un requisito de, por ejemplo, tienes una aplicación médica, que los datos son críticos, que no se puede perder nada, hombre, a ver, Redis no es perfecto. RabbitMQ te garantiza que si el mensaje se ha enviado, se va a recibir. Redis no. Si está en memoria y justo en ese momento cae un rayo, la máquina se churrusca y pierdes los datos, pero es que la mayoría de casos, hacer un thumbnail que falla, pues ya se volverá a generar. Que ya falla un envío de un email. Pues si es que con los módulos que tienes hoy en día para enviar emails, ya te dirá, este email no se ha enviado y a la siguiente vez que está el Chrome preparado, ya lo volverá a intentar. Pues para eso de rendimiento, a ver, es enviar un mensaje, no afecta mucho, pero te vas a ahorrar tener que configurar un Rabbit o el sistema de colas que quieras. Cuando llegue el momento de escalar esa parte, la idea es que tú tienes una arquitectura distribuida que tiene que ser escalable, la idea es que te centres primero en el cuello botella. Cuando el cuello botella de tu aplicación sea el sistema de colas, o sea que tengas, yo que sé, más de 50.000 mensajes por segundo que acepta Redis así sin despeinarse, entonces sí, entonces te planteas usar otro. No, yo me preocuparía más de tener masters, slaves y de configurar Redis bien que no de esto, pero claro, depende de la aplicación. Si es algo crítico, si es algo de seguridad, si es algo confidencial, pues oye, sí, usa un sistema de colas decente, pero que en cualquier momento puedes tener uno y otro, cambiarlo y ya está, es solo el canal por el que se envían los mensajes, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Qué opinas del proyecto ya virtualmente? Es decir, ves que está suficiente en el nivel de activo, hay gente que dice que, bueno, no hay demasiadas aportaciones a los cambios, luego también, a nivel de cambios de versiones, se modifica muchas cosas y ya que creen que han escribido demasiado código para actualizarse la última versión, era un poco por ver tu opinión sobre eso. Sí, tienes razón, tienes razón, yo empecé con Django allá en la prehistoria, en la 096, que estuvo como dos o tres años congelada, hasta que nos abrieron los de Rubion Rails que hicieron algo bueno en su vida y se pusieron a trolear a los de Django y dijeron, jaja, no tenéis versión 1.0, entonces Django se puso las pielas y dijeron, pues ahora sí, y a partir de ahí empezaron a trabajar un poco más seriamente, es decir, ya estamos con la versión estable y vamos a sacar releases, no estoy de acuerdo en que ahora haya menos aportaciones, hay más, tal vez no hay tanto review, pero tienes muchísimos cambios en cada versión, a nivel de bases de datos están mejorando muchísimas cosas y muchísimas features, también hay que decir cuando con la versión 1.0, 1.1, 1.2, las cosas que te permitía Django no eran tantas, era bastante sencillo, en las últimas versiones se están metiendo tantas cosas que hoy en día la curva de aprendizaje de Django es muy alta, para alguien que acaba de llegar, hostia, yo ahora lo veo, me miro la documentación y digo, si esto lo llego a ver cuando empecé, es que cuesta, entonces, hoy en día igual te vale la pena, si el proyecto es pequeñito y no vas a usar todas las pilas que te lleva Django, pues oye, no necesitas los hombros de los gigantes, te coges un, hay muchos frameworks de desarrollo web en Python, hay casi tantos como desarrolladores Python, entonces, te coges cualquiera de los otros, ¿vale? Ahí había una coña sobre los microframeworks, hicieron en un April's Fool, el día de los inocentes, de los americanos, que se inventaron un framework nuevo, era una parodia, pero aún así la gente dijo que sí y lo acabaron haciendo, es una especie de coña interna, entonces, yo no considero que cada vez haya menos contribuciones, al revés, cada vez hay más, considero que cada vez es más difícil, entonces, se van a tener que plantear que sí, claro, lo hace todo, pero, no sé, es tomar una decisión, si quieres hacer una página sencillita, que es una API, que coge un dato, que lo guarda, que no sé qué, no uses Django, pero la que tengas que ponerte a hacer cosas web típicas de verdad, cosas yo que sé, comentarios, pues te vas a poner a implementarte un sistema de comentarios para que los spammers se te coman vivo, no hombre, no, coges el de Django que te lo hace, quieres implementar, yo que sé, es que aunque no sea Django y sea un sistema de plantillas, no te vas a implementar tú el tuyo, pues vas cogiendo, y en Django lo que no te gusta, lo cambias, no te gusta lo de RM, mucha gente no le gusta, pues te lo montas con SQL Alchem y ya está, el componente que no te gusta lo tiras y coges otro, yo pienso que depende de la funcionalidad que necesite tu web, siempre es muy fácil hacer un prototipo en otro lenguaje, pero a la hora de la verdad, o sea, simplemente por los temas de seguridad, los ataques CSRF, todo lo que han sacado últimamente, apoyarte en un framework que lo soluciona, y ojo, que los micro frameworks también, algunos también lo solucionan, no estoy criticando, pero vale la pena mirar lo que necesitas y que tipo de framework quieres usar, espero haber respondido bien, más preguntas, la que menos me gusta, pues que ahora mismo es un poco monstruo, es muy grande, está todo muy bien organizado, tú tienes una necesidad, tú quieres, yo que sé, poner Feeds RSS en tu página, sabes que hay un modelo oficial que lo hace, quieres hacer paginación, coges el módulo oficial que está en Contrip, quieres hacer no sé qué, todo lo hace, pero claro, es que son muchas cosas, si aunque no sea tan repetitivo como otros lenguajes, que tienes mil maneras de hacer cada cosa y esto, al final todo ocupa la memoria, todo ocupa en el proyecto, si tienes algo más específico, más ligero para lo tuyo, pues mejor, y el tema de la curva de aprendizaje que hoy en día se está complicando, entonces los que no sepáis Django, aprendedlo en cuanto antes que se va a complicar más, no sé, no sé, cuando tienes una necesidad específica que Django no cumple, dices, vale, voy a cambiar el sistema plantilla es por Jinja, no tengo una web, tengo una API, el sistema, el ORM no lo quiero, quiero el SQL Alchemy, o no quiero base de datos relacional, quiero una NoSQL, entonces dices, hostia, ¿qué vas a aprovechar de Django? Las URLs y las vistas, pues no, URLs y vistas es la parte más fácil, por Dios, entonces en ese caso, cógete otro, pienso que depende mucho de la necesidad que tengas, para la mayoría de casos, con esto ya tiras, más preguntas. ¿Aconsejarías el ORM de Django para sistemas medianos o incluso grandes? Sí, el ORM de Django mucha gente lo critica, pero no es tan malo, como dicen. En las charlas que hemos estado dando estos dos días, todo el mundo decía que era muy lento, lo sé, lo sé, no, no es que sea lento, al final lo que es lento es el acceso a la base de datos, si tu cuello de botella está en el ORM, perfecto, pero es que no es el caso. Estoy comenzando a desarrollar un proyecto y empezo con el ORM de Django, y claro, al venir aquí y que todo el mundo diga que es tan lento y que no... A ver, vale, vale, vamos a hablar las cosas como son. Las bases de datos, lo que es lento es la escritura, ¿vale? Si una lectura te es lenta, o sea, vale, esta es la gente que decía que tenía joins de ocho tablas, claro que te va lento, cabrón. No, 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 si tienes, aunque sea una join de ocho tablas, para eso se han inventado las bases de datos relacionales, para coger datos relacionables que están en tablas, relacionarlos, hacer joins, lo que tienes que hacer son índices, no te va a solventar los problemas de complejidad que tiene tu base de datos porque está mal diseñada o porque no estás cacherando por esto, no lo vas a solucionar en la capa del ORM, ¿vale? Ese QR al que es mucho más potente, te permite más interfaces y te permite hacer muchas más cosas, pero a nivel de rendimiento el problema lo tienes en la base de datos, no aquí. La base de datos la sueles tener en una máquina aparte, es que no vas a mejorarlo cambiando el ORM, pienso yo, ¿eh? Si alguien está en contra, pues nos peleamos o algo. ¿Tú? ¿Tú estás en contra? Ven aquí. No, es una pregunta, tampoco estoy totalmente de vuelo, tengo otra pregunta, ¿y a nivel de performance? ¿A nivel de performance qué? A nivel de performance lo que tienes que optimizar es el cuello botella, el cuello botella no va a estar aquí. No, pero por ejemplo has dicho que está creciendo mucho la memoria que ocupa porque son 20.000 módulos, no sé qué, ¿cómo lo responde de una aplicación grande? Estamos hablando de poca memoria, a no ser que quieras hacer una aplicación para correrla en la Raspberry Pi y que son cuatro llamaditas, pero entonces no usas esto, por Dios, quieres una Pi súper sencilla, no vas a, o sea, es otro caso de uso distinto, no tiene una mala performance, pero claro, es un poco como, no sé, hace tantas cosas que tienes que tenerlo todo previsto. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya? Pues, muchas gracias por haber atendido. Gracias. 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 Gracias.